Daniel, ¿cómo te sentís con la exposición de Ricardo? Así, un poco, viste, que hay buena prensa, viste, por ejemplo la de Beto, el señor Beto Cancela. Sí. Se movilizó un montón la banda, pero después hubo ciertas notas que, que medio que... Estuvo una nota muy bien fina. Viste que hay gente que como que lo utilizó Ricardo para otra cosa. ¿Vos cómo estando dentro de la banda aquel? No. ¿No te da ganas de, no sé, de agarrar a esos periodistas o encerrarte más todavía, qué...? Mirá, Walter, a mí me pasa lo siguiente, ¿no? Yo hablo de mí, ¿no? Yo si la prensa no me convoca, es como que no... no le doy, ¿verdad? Porque, para mí, las cosas se escuchan en vivo, y las cosas quedan que yo... César me dice una vez, sacaste un disco, bueno, me pasó a venir mi programa, me enteró que hubiera problemas de él, no se movió de contacto, ¿no? Y fuimos, y bueno, se habló de eso de ahí, y yo ahora, para partir de ahí, no sé qué repercusión puede tomar eso, o qué puede llegar a pasar. Con el caso de Ricardo es... Yo estoy acostumbrado a verlo a él, no tanto por la prensa, sino de que... yo estoy más con él, el contacto mío con él es más... es más... más amigote, ¿entendés? Más de estar en el camarín. La otra vez, yo estaba... me había ido para el lado de Córdoba, y levanté el teléfono y le digo, che, estoy en Córdoba, estoy pensando en ir a visitar. Vení que tengo una vaca dentro del freezer, loco, qué sé yo, le digo, tengo una guitarra. Vení con la guitarra, con el... con lo que quieran, ¿entendés? Debe ser la tercera vez que voy a la casa de Ricardo, en 20 años. Entonces, yo tengo ese tipo de relación. Y a veces la prensa es como que sí lo veo, y por ahí lo utiliza como una parte, como un payasote, ¿entendés? O... o sin embargo... para mí es muy interesante, ¿viste? No, eso sí. Pero, ¿qué pasa? Esas cosas que ve la gente en... en un programa de televisión, o una nota... Él cuando hizo la nota de esta revista... Sí. Que llevaba el número Rolly. Sí, sí, sí. Este... Estábamos en Quilme, y yo había hecho una nota para esa revista porque había lanzado el disco, y la gente que agarró... la productora dijo, mirá, tenemos estos medios, gráficos, ¿no? Entonces, ¿qué gustaría que hagas una nota? Sí, no hay problema. Dice, tengo un gualiche para sacarte una foto. Digo, mirá, vos sabés quién soy. Dije, a la foto de la cosa, ¿no? Sí, la voz te parece que tengo cara de boliche, ¿no? Entonces me dice... Entendé que boliche, si no es un boliche de una pulpería... Ahí me dijeron, no, pero viste, el mismo globo, qué sé yo, ¿viste? Y le digo, una piba divina, ¿eh? Y le digo, mirá, le digo, ¿dónde estoy pensando? ¿Dónde pensás en la foto? Mirá, le digo, yo tengo un portón que se levanta y le hacemos la esquina en mi casa, ¿no? La foto. Y era, fue un cago de risa, loco, porque viste, los vecinos empezaron, ah, viste que Claudio, era Claudio, yo te dije que iba a llegar, ¿viste? Algunos ni saben. Es que siempre te van corriendo como qué pensás del rock, qué pensás de esto, porque sos una persona referente dentro de todos los músicos, nosotros los músicos, vos sos referente de mucha gente que está empezando a tocar y quieren escuchar lo que vos opinás de cierta movida, de otra, y todos saben, a vos no te gusta hablar de eso. Sí, es complicado, porque no, sí, medio, medio, sí, medio colgado, viste. Es que yo te vi notas, ¿te acuerdas? Llego después del festival que tocamos, como te viene un pibe con un grabado, viste, miráte contando anécdotas de cuando matábamos pescaditos en un asaje, y el chaval, que iba a intentar, sí, pero el más fuerte de la función, y el chaval, está, le puede tocar, está no, estamos todos en éxta si le puede tocar, viste, que... El hecho de que... Pero, o sea, yo, con con Ricardo me pasa eso. estábamos en Quilme tocando y viene Ricardo y me dice, ¿le quieren hacer una nota? Y es como que viene un... un hermano y dice, che, vamos, mirá, aunque él tiene su decisión, ese tipo que tiene su temperamento. Y digo, mirá, me parece que está bien. Le digo, ¿por qué no trasladás la nota en vez de hacerla acá al Capital, que es el Increíble Hall, Capital, ¿entendés? Llamaba por teléfono la concha, y me ponía un trasladado hasta que un medio, ¿no? Y se quedó picando con esa y bueno, y el dicho fue, la cara de nosotros. Y salió, siendo un número muy vendido y salió una buena, ¿no? ¿Entendés? Entonces, esa es la relación. Es... No sé si llamás, si decirlo, cuidarnos entre nosotros. Pero existe todavía... Existe una afinidad. Es una hermandad. Sí, porque nosotros disfrutamos lo que hacemos y nos gusta la música que hacemos. Sí.